Sí, efectivamente. Desde aproximadamente las 7 de la mañana de ayer, lunes, día 21, Martina marchó como cada día de casa, del domicilio familiar, para ir al colegio, en un colegio del distrito barcelonés de Le Champla. Y Martina, pues posteriormente, el colegio informó a los padres de que no había asistido a clase ese día. Y como consecuencia de esta circunstancia, los padres, a las 4 de la tarde de ayer lunes, se dirigieron a la comisaría de Mossos de Escuadra del distrito barcelonés de Le Champla para formalizar una denuncia por desaparición, atendiendo estas circunstancias. Bueno, efectivamente, esta mañana los padres han encontrado una carta de Martina en el buzón del domicilio, una carta en el buzón del domicilio, buzón que no abría la familia desde ayer, por lo tanto, es una carta que presumiblemente debería haber depositado Martina dentro del buzón en el momento en el que marchó de casa ayer por la mañana. Y, bueno, el texto exacto no lo tengo aquí, pero Martina venía a confirmar con el contenido de esta nota que marchaba voluntariamente de casa. Nosotros trabajamos con la principal hipótesis, con todos los indicios que tenemos de que se trata de una desaparición voluntaria, pero no por ello estamos escatimando desde el primer momento todos los esfuerzos posibles por localizar lo antes posible a Martina.